muy buenas tardes bueno acá estoy intentando ser el gran miguel chico no me queda bien el personaje claro somos muy distintos el otro es muy diferente es más inquieto yo soy un poquito más calmo quizás pero quizás un poco también inquieto en las preguntas en entrar hacia adentro de la belleza de las personas y yo quisiera primero presentar a nuestro gran amigo juan felipe giraldó él es product manager de ms de salud animal en colombia como está con felipe hola renaldo genial gracias por invitarme y pues si bien es cierto hay una distancia grande entre españa y chile sí sin embargo los uno de la misma pasión entonces no ve creo que haya mucha diferencia en el fondo yo creo que hay mucha diferencia y si está viendo miguel si es un porque según él yo no lo quiero pero bueno aunque tenemos cariños distintas formas de querer diferentes exactamente sí juan felipe bueno estamos acá en porque américa la verdad que estamos pasándolo muy muy bien tenía muchas ganas de hacer esta entrevista para poder conocer un poco más pero también un poco tu empresa y quisiera primero presentarte o preguntarte principalmente un poco cuál es tu principal rol actualmente y aprovechando de hablar de futuro cómo ves la porcicultura en colombia en los próximos años vale renaldo muchas gracias si yo actualmente estoy en un rol en el cual desempeño dos funciones una de ellas muy enfocadas el tema de marketing en dos líneas de negocio de la unidad de ms de salud animal colombia es la porcicultura pero también estoy viendo acuacultura y al mismo tiempo hago un rol también desde lo comercial de acompañamiento a nuestro equipo con algunas cuentas grandes veo algunas cuentas yo y la intención es precisamente irles mostrando a ellos hacia dónde se está dirigiendo la organización hacia dónde va ms de salud animal colombia con la visión que hay de país desde las dos líneas de negocio la acuicultura y la porcicultura interés interesante eres un gran conocedor de la porcicultura porque no has participado solamente en el mundo de farma ha sido productor ha sido una persona que ha trabajado como consultor y también eres alguien que le gusta la música entonces veo que tú tienes desarrollado una parte del cerebro que le gusta el crecimiento pero también el desarrollo como tú te imaginas la porcicultura en 10 años más en colombia y cómo te gustaría verla sin duda sin duda se están haciendo cosas y en este evento se percibe que se están haciendo cosas por lograr una industria muy orientada hacia la efectividad hacia la eficiencia y la eficacia entendiendo que son tres cosas completamente distintas es una industria que se está volcando también mucho hacia el liderazgo liderazgo positivo hacia modelos de acompañamiento de la producción pero producción que sea sostenible en el tiempo no no como se dice en el ágeo popular comida de hoy hambre para mañana ya los productores están conscientes que este es un negocio permanente que la venta de cerdos es todos los meses del año de enero a diciembre que no es un negocio cíclico y que por lo tanto hay que estar muy juiciosos en todos los aspectos de la cadena las cuatro bases y la nutrición sanidad manejo y el recurso humano sosteniendo esas cuatro bases enfocadas precisamente a un modelo de productividad y de conciencia yo lo llamaría como lo leí en algún momento con un gran autor que es de apellido hoffman en un libro que tiene la empresa consciente y él plantea un modelo de capitalismo consciente y ese capitalismo consciente quizá si lo volcamos a la industria porcina es precisamente eso como yo tengo personas más capacitadas mejor formadas mejor pagas porque al fin y al cabo eso se me devuelve en productividad totalmente y como dice un amigo que en común que tenemos ante este estrés que le ando tirindrade que es un líder de opinión que estamos potenciando su sabiduría gran parte de los problemas se los atribuimos a quizá la sanidad la nutrición pero probablemente esos problemas son atañidos principalmente por una causa de ser humano porque al final si no formamos ni generamos un gran clima laboral todos los estándares de manejo van a funcionar a la perfección entonces no es la culpable la nutrición y la salud de acuerdo esta crisis estos brotes quizás el principal factor de daño sean las personas y pensemos en esto antes de que pasemos a esa pregunta simplemente para dejarlo como reflexión ese ser humano es el que alimenta los cerdos es el que mueve los cerdos de una instalación a otra batiende los partos o hace las inseminaciones y es ese ser humano también el que se encarga de pedir el semen si es que se compra por fuera o de saber hacer los cruces y las montas en el momento correcto o sea que digamos que no es la genética per se pero sí el manejo reproductivo si lo pudiéramos englobar dentro de ese cuarto pilar entonces al fin y al cabo él está rotando o está girando en torno a esos cuatro pilares y si ese tiene ese poder de estar girando en los cuatro y no lo hemos visto tiene el poder también de derrumbar cualquiera de los cuatro o los cuatro al mismo tiempo totalmente y saliendo un poco más de lo que es la práctica o la técnica qué otros conceptos tú en este concepto de formación que tú dices que hay que hacer las personas que trabajan con nosotros incluso nuestra familia tú crees que son determinantes al momento de que una persona tenga un desarrollo personal completamente nosotros hemos sido creados y criados bajo un modelo del ser como el último escalón al cual debemos llegar primeros hemos sido formados en el conocer o en el saber para el hacer el tener y si queda tiempo el ser y resulta que la dinámica es completamente diferente yo primero conozco y me preparo en el saber para el ser después el hacer y de último el tener entonces bajo ese cambio en ese paradigma si lo trasladamos al revés exacto entonces si eso lo trasladamos al equipo de nuestras en compañías en compañías de nuestras granjas porcinas mostrándoles lo valiosos que son ellos para nosotros como líderes para los que están dentro de su esquema organizacional de su estructura jerárquica cuán importantes son y que efectivamente hay que ayudarlos a desarrollar habilidades blandas en comunicación en trabajo en equipo en en herramientas que les brinden a ellos hablar transmitir su mensaje de manera tranquila que no van a sentirse juzgados ni señalados por lo que están diciendo pues van a sentir cómodos si bien es cierto en ocasiones hay que saber qué tipo de libertades dar esas libertades tienen que ir acompañadas precisamente de seguimiento y de saber qué se le permite y qué no y de tener unos límites y cuando tú le entregas a esa persona los límites y sabes hasta dónde puedes llegar pues no van a cometer el error de tener ideas maravillosas que quizá para ellos son bien pero van a llevar a la compañía quizá un resultado que no es al adecuado decidieron inseminar las cerdas cuatro veces hombre esa no es una buena idea que quizá puedan llegar pero por lo menos si deciden establecer una rutina de detección de celo donde van a estar más atentos al procedimiento donde uno va a ser el que va a estar revisando las cerdas porque tiene más expertis pues ahí es donde empezamos a dinamizar más el negocio has dado un consejo que obviamente ya se nota mucho tu gran desarrollo filosófico y de entendimiento y bueno para hacer un stop en las personas el señor no es futbolista es un gran profesional de nuestro sector que tiene unas grandes habilidades blandas y sociales que creo que son estas habilidades que son según goleman las más necesarias que ser una persona inteligente hoy en día ya la información está en la palma de la mano entonces no necesitas ser inteligente intelectualmente porque la tiene acá creo yo que hay que aprovechar estas habilidades que lamentablemente la tecnología no te las brinda y aquellos que tienen ese gran poder pueden ir a hacer nada allá y quisiera hacer una síntesis que a tu dicho porque grandes filósofos dicen de que para poder ser hacer y tener tú tienes que tener un gran autoconocimiento y si tú quieres por ejemplo crear planes de formación antes de comenzar con la práctica la técnica piensa en metodologías herramientas como dice juan felipe en potenciar el autoconocimiento si hoy día existiese un gran ministro de educación en nuestros países que dijese por orden decreto marcial aumentemos en nuestros niños el autoconocimiento antes de los 10 años este mundo sería diferente completamente habría mayor seguridad de sí mismos habría mayor autoestima y seríamos mentes libres que estarían dispuestas a crear y sentirse seguras de lo que hacen y de esa forma tener un sector una porcicultura más desarrollada imagínate de qué seríamos capaces hasta dónde llegaríamos de lo inimaginable así que hoy estamos llegando a números muy importantes a cifras muy valiosas el país está llegando a unos números con las cifras de crecimiento tanto en consumo como en productividad que si bien es cierto tenemos un gap importante nosotros no producimos exactamente la misma cantidad de kilos de cerdo que nos consumimos tenemos un gap entre el 20 y 25 por ciento aproximadamente o sea que tenemos que importar ese 20 25 por ciento del consumo si estamos enfocados en cerrar esa brecha vía productividad imagínate entonces con un esquema de acompañamiento distinto hacia los operarios viéndolos de una manera diferente yo creo que que muy rápido podríamos estar llegando a unos números mucho más interesantes de los que tenemos hoy me encantó esta entrevista porque mezclamos la filosofía la porcicultura y la belleza del conocimiento no creo que tenemos que embellecer nuevamente nuestra actividad y mezclar estos conceptos para poder hacer una porcicultura una profesión y una pasión que nos encante levantando en la mañana y seguir trabajando y de hecho para cerrar mi querido reinaldo hay una frase deuda que me encanta mucho y es la siguiente si quieres conocer el pasado mira el presente que es la causa si quieres conocer el futuro perdón 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 voy a volverla a decir porque lo dije al revés si quieres conocer el pasado mira el presente que es el resultado si quieres conocer el futuro mira el presente que es la causa sin duda totalmente vivir el presente algo que es difícil estamos constantemente mirando el pasado de los traumas las creencias o mirando de qué me va a pasar en el futuro y no nos enfocamos en aprovechar este preciso momento de haber conectado una conversación quizá un poco atípica de las tantas las cosas técnicas que se hablan así y llegar en el fondo de nuestro ser para poder expresar el conocimiento hacia nuestra audiencia de acuerdo así es gracias a ti gracias por la invitación de nada